Toda noche mía frente a la carne fría Una carne fría saco el calor de todo lo que vino Todo el neve vacino con una papilla La camina de un culo conmigo Una carne fría No pongas tuve las flores Que durante pocas vidas Toda tuve y el sedento me cogería Si me fuera la carne fría No me digas que no podrías ponerme en carne Viva cuando intentaron solo el de su vida Viva cuando intentaron solo el de su vida La camina de un culo conmigo Una carne fría saco el calor de todo lo que vino ¿Cómo estás ahí? ¿Está bien? ¿Querés que te bajo un poquito la guitarra? No, en realidad estaría más cómodo si tuviera... ¿Ya abriste? ¿Se abre para afuera? ¿Estás bien? ¿Se abre para afuera?